Mario Meli ¡Viva Mario! Bueno, bien, esto me traspligo porque ustedes saben que yo hace muchos años estuve en un accidente en un helicóptero y por ahí... eso... no les digo lo que me dicen todos sabrán en segundo lugar dicen que el partido pasó a las once así que podemos hablar hasta las nueve y media que es lo que todos quieren el mundo de todo pasarán la verdad es que estoy con una alegría inmensa de poder estar con ustedes eh... continúo con la alegría de vengo de corrientes de eco cambiemos en una... una juja difícil además ahí uno puede ir sacando conclusiones en este tiempo de cambio porque la lista opositora a eco cambiemos eh... se armó dos días no se puede contar el agua con el aceite eh... Nito es mucho mejor cómico que el dirigente político y se subió con el kirchnerismo en la lista no solo no le sumó más votos sino que perdieron por más... eso para aprender la lección siempre hay que tener una idea que lo una no hay que amontonarse porque sí y cambiemos tuvo una idea una decisión y un motivo un país distinto cuidémoslo entre todos no nos la creamos tampoco soplan vientos ¿cuáles son los mejores vientos? los del norte no son calientes los vientos que más soplan son los vientos del sur faltaba la Argentina que comienza a soplar el viento del sur sopló fuente en Santa Cruz en la Argentina y se va a volver a la primera hora que ha dicho que hay triple en Parque en Chubut y no sé lo que va a pasar todavía sigue soplando el viento y a donde ahora llegan el origen que es lo peor de la política vinieron del kirchnerismo y se esconden del kirchnerismo y le digo también va a soplar el viento del cambio y es el primero ¡Vamos! 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 sopló vientos de cambio en el FEM sopló vientos de cambio en el FEM sopló vientos de cambio en el FEM y soplaron vientos de cambio como el de la Pampa suave pero liquidó 30 años de caudillismo miren si queremos una cantidad de ficha ¡Vamos! 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 Yo soy honesto ¡Vamos! 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 subiendo en Himalaya en bicicleta, digo yo siempre en las declaraciones, y hay que pedalear, y pongo ese ejemplo porque como ando en bicicleta, si uno se para, se cae no se puede dejar de pedalear, de hacer esfuerzo, y colectivo porque el desafío nuestro es lograr desarrollo la Argentina, con un crecimiento sostenido sostenido en una elección sostenido en el tiempo en un mundo muy competitivo donde el conocimiento la tecnología, la revolución del conocimiento nos atropella, no le preguntarán a quién gobierna a donde además se suman problemas globales que gracias a Dios todavía no los tenemos, el terrorismo lo que significa la inseguridad la falta de representación las democracias hackeadas ahí está la Argentina y nosotros creemos que todos nos están mirando el desafío es que ese respeto que hemos logrado ese liderazgo nuevamente de asomar la cabeza en el mundo se pueda permanecer en el tiempo no queriendo ser más grande que los otros pero queriendo ser nuestra propia historia con orgullo, con dignidad trabajamos por un país de iguales cuando Macri decía a la campaña me hacía acordar mucho a Alfonsín ¿se acuerdan cómo lo criticaron cuando él decía que la democracia se come, se cura, se educa? y cuando Macri decía en la campaña pobreza cero y entonces salían todos a cacarear eso es imposible lo que no entendían pedazos de tontos es que a la política si uno no define un destino es imposible que vaya detrás de él y así como en el 83 decíamos que con la democracia se come y se cura decimos que si la gente no come y no se cura no hay democracia que se mantenga y si no luchamos contra la pobreza no queremos liderazgo moral para que lo crean los hombres y lo crean los grupos no queremos no queremos una Argentina donde le vaya bien a unos pocos y mal a muchos eso no es desarrollo desarrollo es que a todos les vaya un poquito bien que nos vayamos igualando desarrollo significa tener una economía competitiva son mentiras no le crean a los alcahuetes que andan diciendo que abrimos la economía que van a venir las importaciones chinas que nos van a tapar por todos lados mentira nosotros no venimos a matar ni a los industriales ni a las pymes hemos tenido una reunión magnífica con la cooperativa más antigua Casper la Argentina recién digno de dominación pero tan poco le vamos a hacer el facilismo a empresarios que solamente invierten en chate no invierten en tecnología ni invierten en desarrollo y creen que con la economía cerrada se puede vivir en un mundo global complejo lo que hay que poner en la Argentina para que entre al mundo global pero con picardía con inteligencia no como bonzo y nosotros no tenemos un estado bobo nosotros no vinimos a gobernar para pasar el tiempo vinimos a gobernar para cambiar la Argentina un parque de diversiones y hay un país más federal usted lo ha venido a Macri ya tres veces para acá y recién Sergio casi en un minuto describió las obras y le contó la parte del presupuesto y no sé si es mucho o es poco es es en la época de Cristina era mi hijo y el que nada te llamaban si le curaban la cara ahora mataría en todos lados hay gobernadores que sacan el pecho como si hubiesen peleado durante 20 años no chistaban bueno bien están con un gobierno distinto que habla que dialoga nosotros aprendimos a buscar el consenso ya en dos años tenemos ejemplos para dar no inventamos presupuestos no dibujamos la cifra se puede ver en el presupuesto que se terminó por supuesto que hay que bajar el déficit por supuesto que no se puede derudar uno como en una casa nunca mente para vivir de joven obviamente porque en algún momento va a estallar pero había que elegir un camino para que sea viable socialmente o vamos a escuchar esos que hablan por televisión que te dicen ajuste 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 y hasta que cambiemos para ver si podíamos volver al gobierno vinculando pasamos a un camino de acuerdo de diálogo acá está Miguel Vase ese roquino que se ha ido un poco se va a incorporar nuestra nueva diputada y va a incorporar conciencia y Miguel a los que vamos en un bloque un interbloque que hablaremos 107 108 no importa mucho un número nosotros con 85 le dimos las mejores leyes que necesitaba el gobierno para salir de nuevo a la constitución en el parlamento que está tan desprestigiado es la arena de la política es la arena a donde se debe traducir el rumbo que un país elige como se para frente al mundo que supera una elección acá somos todos bigoteros creen que si van a acordar una ley con el gobierno están gestándose votos para el futuro y los que no saben es que si gobiernen no aprobaron esa ley después se caen ellos encontrar un rumbo que supere ese egoísmo aún no es la diferencia y consensuaron y se modificaron las leyes salimos de la escribanía que tuvimos durante 8 años la tarta se acuerda de algunas cosas de esto cuando fue diputada cambió y ahora no vamos a tener mayoría y que vamos a hacer dialogar y recién me preguntaban por él y ahora que pasa porque los gobernadores se quejan pero nada querido no pasa nada quedate tranquilo está en un país normal ¿saben por qué? porque lo gobierna gente normal con sensibilidad es lo que sabe es lo que sabe es lo que sabe gente que sabe que no lo va a quedar a caír en la bandina nosotros hemos prendido por la experiencia nuestros propios errores nosotros no somos antónicos en política no confundimos la luz roja con la luz verde pero ni en qué no somos no somos los gobernadores los gobernadores vamos a conseguir seguimos a quien tenemos que proteger y tenemos que dialogar y ser humildes y humildes el triunfo también porque la sociedad vive un estado muy líquido que nosotros no nos dan nos van a venir todos los días y está bien que sea así también nos puso una vara muy alta muy alta el piso nuestro es mucho más arriba de lo que pensamos por eso ojo no nos perdonan nada los pecados medianes de cambiemos para la sociedad argentina son pecados mortales los del quinerismo ya nos convirtieron de incostumbre al infierno lo que hubiese convertido en un lugar de fiesta prácticamente pero a nosotros no transparencia conexión con la gente gobernar juntos escucharnos saber que el país no es de la nación sola los gobernadores acostumbrarse que gobernar una provincia no es manguiar es gobernar hacer esfuerzo buscar equilibrio defender sus intereses por eso ni bien termina la elección se van a convocar a todos los gobernadores y ahí estará una mesa grande a poner todo arriba acá no hay guerra lo que reclaman lo que reclama la nación el gobierno va a bajar impuestos pero la provincia también tiene que bajar impuestos ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? que nos quedan concedidos nosotros porque el costo de la energía porque golpeó a muchos sectores porque lo hizo muy duro porque se gastaron 300 mil millones en subsidios y decían que era un gobierno progresista de izquierda y cocinaban con electricidad en barrio de los que eran millonarios mientras que los que eran pobres en el millonario de la provincia pagaban con todos y todos en el millonario de esta provincia y ahí están y ahí están los gobernadores de Río Negro también y ahí están todos y alinear los impuestos y todos haremos un esfuerzo en común y los municipios también ese es el sueño de un país normal un país solidario en un mundo fíjense ustedes Europa Europa atraviesa una de sus peores crisis la economía en el mundo la segunda la tercera economía China Japón aparece India Estados Unidos con Trump se encierra en un nacionalismo pensando que echando gente van a estar mejor del país Europa está repensando se entera cómo hace porque frente a la insatisfacción de mucha gente por el empleo por el salario en sectores medios en el mundo entero que empiezan a recrudecer lo que hacen tanto de sirena los nacionalismos en Alemania apareció de golpe como un brote el fascismo sacando lo peor de la historia de la humanidad con el 20% prácticamente en una elección entonces nosotros tenemos que mirarnos entre los argentinos pero también mirar al mundo y desde el mundo mirar a la Argentina nosotros no vamos a cambiar el mundo pero el mundo nos puede cambiar a nosotros para bien o para mal de eso se trata y esa creo que es la visión que tiene el presidente independientemente que alguien coincida o no coincida pero se cayeron todas las teorías el gobierno de los ricos ha puesto más plata que nadie para los que menos tienen mientras mientras que los felices que gobernaban para los que menos tienen son los que se llevaron toda la plata a lo de los ricos y a lo de los ricos todo se dio mal y era un independiente distinto así como cambiamos fue inesperado y fue distinto así como hay que resolver la crisis de la política así como algún día volveremos a ganar volveremos a perder pero concretaremos ese sueño histórico y que hablaremos todas esas visiones la primera que uno me hace dijo cuando hay elecciones libres gana el peronismo perdieron en el 83 la segunda no se puede gobernar la argentina sin el peronismo y la gente un poco lo creía porque algunas travesuras hicieron se está gobernando la argentina y ellos se reorganizarán como oposición y la tercera si hacemos las cosas bien en el 2019 se va a poder demostrar que otro que no sea el peronismo puede gobernar un perito gobernar 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 ¡Aplausos!